Estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que sólo en un caso no tenemos detenidos. De cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados. Y de esos cinco mil, cinco periodistas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como, pues, México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto.